Dime José Guillermo Cortina que está con nosotros. Vamos a hablar de Los Vecinos de Arriba. Los Vecinos de Arriba, quinta temporada en las tablas de nuevo con Pamela Sued, Nash La Bogart, Luis José Germán, bajo la dirección de Manuel Chapuzó. Mira, la realidad es el mismo libreto, pero según van pasando los años, los personajes uno lo hace, más de uno. Y te juro, te juro que vas a ver algo diferente dentro de la obra. Si pueden, señores, vayan en pareja. O un grupo de amigos también. O un grupo de amigos, sí. Con la esposa o con la novia. También, cualquiera. De hecho, la obra da para eso. Sí, claro. Para que el tipo pueda mirar por la vida y decir, tú ves, entiendes. Exacto. Sí, porque la obra tiene una pareja clásica, convencional, que está pasando por problemas, ¿no? Y ellos no han sabido cómo lidiar con eso. Y tienen a los vecinos de arriba, que es una pareja open. Ajá. Cuando digo open, me refiero a open en todos los sentidos. Y se juntan a una picadera y eso en la casa de esta pareja convencional. Y ahí, entonces, se exponen las dos modalidades. No, 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 no. Je